Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, gracias. ¿Nos van a escuchar? Sí, vamos a escuchar. Muchas gracias. Seguro bien. Seguro bien, bienvenidos. Yo creo que en una mesa no podemos estar más cerca del presidente que esta, ¿verdad? Así que, Rodrigo Chávez, al señor ministro del profesor, al señor Laura López, su gerente de feria, les puede apoyar para seguir en la tarea que ustedes... Como dice el presidente de la República, ¿dónde le duele y qué podemos hacer por ustedes? Si queremos profundizar y facilitar el comercio para que los...